Los tarricenses, nuestra paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. ¿Necesitaré pintaros los terribles males que de aguantar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros? No, vosotros lo comprendéis. Vosotros sabéis bien que puede esperarse de esta horda de aventureros apóstatas de su patria. Vosotros conocéis vuestro deber. Alerta pues, costarricenses. No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, unidos, os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. Hay del nacional o el extranjero que intente seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos, resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!